Vamos a ver en este vídeo cómo podemos calcular la distancia mínima entre paneles solares, entre diferentes filas de paneles o incluso entre algún tipo de obstáculo que tengamos en la cubierta. Ya sabéis que bueno pues en fotovoltaica se recomienda siempre evitar a toda costa las sombras, no sólo porque nos hace perder producción sino porque también puede llegar a cortar la vida útil de los módulos solares. Así que bueno en este vídeo mediante una hoja de Excel que he preparado vamos a calcular de forma muy rápida la distancia mínima que debemos dejar entre paneles o entre algún tipo de obstáculo que tengamos en la cubierta. Para ello vamos a utilizar la fórmula que nos proporcionalidad es una fórmula muy sencilla que simplemente introduciendo dos datos simplemente la latitud y la altura obtendríamos como resultado la distancia mínima entre paneles y bueno pues teniendo en cuenta en este caso la fórmula va a tener en cuenta el día del año en el que el sol está más bajo en este caso corresponde con el solsticio de invierno para bueno pues evitar esa sombra que se pueda producir en este caso en el invierno en el hemisferio norte. Así que bueno como os digo es una fórmula muy sencilla que yo la he implementado en un Excel y que de forma rápida nos va a dar este resultado de la distancia mínima entre paneles o la distancia mínima entre un obstáculo y el panel fotovoltaico. Vamos a ver por otro lado otra de las fórmulas que se pueden aplicar en este caso es una fórmula un poco más compleja pero que también nos la dejaré en el Excel y en este caso tendríamos que introducir la latitud de donde nos encontramos, la altura del panel como podéis observar aquí en este esquema y el ángulo de inclinación del panel. De esta forma obtendríamos la distancia entre las filas, distancia A y distancia B. Como veis es una fórmula un poco más completa a la que se recomienda añadir un factor de corrección y que veremos a continuación. Una vez que hemos descargado el Excel simplemente tenemos que abrirlo y bueno vais a ver que tiene dos pestañas, una sería la de IDAE y otra que corresponde a la fórmula más compleja que os comentaba anteriormente. En este caso vamos a hacer un ejemplo con la fórmula de IDAE. Aquí simplemente tenemos que introducir la altura del obstáculo, en este caso en la altura del panel y la latitud. En este caso vamos a poner por ejemplo 60 centímetros, aunque lo tenemos que poner en metros, vamos a poner 0,60. La latitud en este caso lo podéis sacar de Google Maps o de algún tipo de mapa y bueno pues veis que nos da como resultado 1,49 metros, casi un metro y medio de distancia mínima que debemos dejar y esto sería teniendo en cuenta como os digo, bueno pues el día del año en el cual el sol está más bajo, el solsticio de invierno y bueno pues esta sería la distancia que nos recomienda esta fórmula del IDAE. Del mismo modo podríamos calcular la distancia entre un obstáculo y el panel solar. En este caso imagínanos que tenemos una chimenea de un metro de altura y bueno pues la latitud sería de 39 y en este caso nos está indicando que nos tenemos que separar del obstáculo 2,48 metros. Esto como os decía tiene en cuenta el día más desfavorable del año, el día en el que más sombra tenemos. Así que bueno como veis ese sería un poco el resultado. Después tenemos esta otra fórmula que sería del mismo modo aunque bueno pues tenemos que rellenar también el ángulo de inclinación. En este caso tendríamos que ir rellenando la altura del panel que bueno pues va a depender si el panel lo tenemos en orientación horizontal o vertical. Así que tendríamos que medir esta longitud como veis aquí en color azul y como os digo pues bueno si el panel por ejemplo lo tenemos en posición vertical pues va a ser más o menos unos 2 metros de longitud y si lo tenemos en una posición horizontal sobre estos soportes pues bueno va a ser más o menos un metro. Luego tendríamos que introducir el ángulo de inclinación, en este caso lo vamos a dejar a 30 grados y la latitud. Tenemos que introducir la latitud de nuestra ubicación y como veis ya nos calcula la incidencia de los rayos solares. En esta fórmula calcula esta incidencia. En la fórmula del IRAE es un factor y bueno pues aquí nos daría la distancia entre las filas desde el comienzo del primer panel hasta el comienzo del segundo panel de la siguiente fila y la distancia A y la distancia B. Hay que señalar que la fórmula del IRAE es un poco más conservadora, suele dar siempre algo más de distancia mínima respecto a otras fórmulas que he ido probando y respecto a esta fórmula que tenéis en esta pestaña. Por lo tanto bueno se recomienda que en esta fórmula apliquéis un factor de corrección de un 20 un 30% es lo habitual para que bueno pues para que no tengáis problemas con esas sombras en los días en los que el sol está más bajo y bueno pues esto sería un poco la forma de calcular estas distancias mínimas. Como os decía hay varias fórmulas que se pueden aplicar. Esta sería la más sencilla aunque hay que tener en cuenta que es un poco más conservadora sobre todo pues si tenéis poco espacio en la cubierta y dejáis demasiada separación pues bueno tenéis que ir un poco jugando con también la disponibilidad de superficie que tengáis etcétera. Así que bueno esto sería un poco la forma para realizar un cálculo estimativo. Así que nada espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.